Qué hermoso. Gracias por este inmenso regalo. Porque tú me diste el mejor regalo que alguien me podía haber dado. Tu amor, Licia. Qué bueno que le cambié el agua a la rosa para que siga igual de bonita que el día que se apareció. Mijo, ya nunca supe nada más de ti. ¿Mamá? ¿Román? Hijo. Soy yo. Hijo. Papá, estás vivo. Lo sabía. Yo sabía que no te habían matado. Estás vivo, hijo. Sí, estoy vivo. Entra, hijo. Mi casa. Entrae tantos recuerdos. Aquí hemos estado siempre esperándote. Lo primero que pensé fue venir a verte. Y después ir a ver a Lisette. ¿Lisette? Sí, Lisette. Lisette, mi novia. Que ha sido de ella. Mamá, mamá, por favor. Déjame ir a abrir la puerta y ya. Ay, pero dejamos el juego a la mitad. Pues lo volvemos a empezar y ya. No pasa nada. Ay, siempre es así. Suegra, ¿cómo está? Pase. Bien. Hola, hijita. ¿Tú crees que podamos hablar a solas? Sí, claro que sí. Ve a jugar a tu cuarto, ¿sí? Ya me voy a mi cuarto. ¿Qué pasa? ¿Se siente bien? Ya no sé ni cómo me siento, Lisette. Tengo una noticia que... ¿Qué pasó? Román. Román apareció hoy. Hace un momento tocó la puerta de la casa. Está vivo. Román. Sí, hija. ¿Y ahora cómo le vamos a explicar que te casaste con tu hermano? ¿Cómo? Aunque el cielo pareciera estar tan lejos, yo siento como si estuviera en él. lo estando. Porque así me hace sentir. Te amo, Lisette. me haces tan feliz. Eres el mejor hombre que he conocido. Y siempre sueño que voy a estar contigo toda mi hija. Morán. No. 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 Me hubiera encantado quedarme toda la noche recargada en tu pecho Y yo te abrazaría siempre Oliendo el aroma de tu cabello Tengo sed, ¿vamos por algo a tomar? Sí, vamos Ay, qué bueno que el DJ cambió de música Porque ya me estaba mega aburriendo con las baladitas melosas Pues yo no, Nacho Yo me la estaba pasando muy bien Claro, pues estabas toda currucadito con Lisette En cambio nosotros nos estábamos muriendo de frío Y lo dices como si te diera envidia Ay, pues sí, Lisette Pero de la buena es que tu romance ven tan bien juntos, tan románticos Ay, que hasta a una le dan ganas de verse así con su galán Claro, cuando lo tengan Pues si tú quieres nos podemos animar, Alicia Ay, dije galán, no gañar Voy a aprovechar esta clase para que hablemos de los eclipses lunares Que a propósito está por ocurrir este próximo viernes Ojalá hubiera eclipse todos los días para que nos siguiera aburriendo con su clase de física, pero No creo que te parezca gracioso cuando truenes la materia por no poner atención y estar de chistoso, Ignacio Sí, Ignacio, deja que el profe nos hable de los eclipses de luna Los eclipses lunares suceden cuando la tierra se interpone entre el sol y la luna Creando un cono de sombra que obscurece a la luna Ay, a mí me encantaría ver un eclipse Son mágicos, como que tienen poesía Oiga, profe, ¿pero este sí se va a poder ver o son como los de sol que pasan rapidísimo? No, pues no, Lisette, claro que lo vas a poder ver A diferencia de los eclipses solares, un eclipse de luna se puede ver desde cualquier punto de la tierra en la que es de noche Oiga, profe, pero de seguro duran muy poco tiempo, ¿no? Y si no estamos al pendiente, se nos puede pasar No, Roman, un eclipse de luna se prolonga por varias horas Así que es muy probable que van a poder disfrutarlo si así lo desean Además, pensemos en esto ¿En qué posición estamos dentro de los... Ya Más, último escalón Cuidado ¿Ya? Ya casi Ya Y... Aquí Listo Sorpresa Qué hermoso Gracias Feliz aniversario, mi amor Lo más hermoso ha sido ser tu novia durante todo este tiempo Te amo Y yo también Te amo, Lisette Te amo No sabes lo especial que ha sido mi vida desde que tú estás en ella Y quise hacerte algo casi igual de especial para celebrar nuestro amor Pues me siento la mujer más especial y feliz de toda la tierra Se me ocurrió que estuviéramos aquí en la terraza para que el postre fuera el eclipse de luna Mira Sí, lo estoy viendo La luna se está eclipsando Ven, vamos a acostarnos para disfrutar del eclipse Qué hermoso Gracias por este inmenso regalo Porque tú me diste el mejor regalo que alguien me podía haber dado Tu amor, Lisette Te amo Yo te amo a ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video.